¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Hace poco lo mismo, no? Sí. Hace un ratito, hace un ratito. ¿Qué tiene ahí adentro? Hoy tengo algo, porque a mí en las redes me piden muchas recetas sin tag, ¿no? Bien, bien. Y me parece que está bueno incorporar acá en Cocineos Argentinos. Los viernes solemos hacer pizza, entonces dije... Un clásico. Che, ¿por qué no hacemos una pizza sin tag? Y empezamos a pensar con Gladys, ¿qué base le hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y yo, que soy fan del Benchú, por supuesto, dije, ¿por qué no hacemos una base gigante y arriba le ponemos como si fuese una pizza? Me encantó, base de Benchú, entonces. Exacto, base de Benchú. Bien, 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 bien. Un clásico de los hermanos paraguayos, de todo el litoral argentino. Impresionante. Me encanta la propuesta del día de hoy. Mirá, vamos a ponerle... A ver, esta no me va a quedar. No, yo te diría que... Dame una más pequeñita. ¡Ay, si no! ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo se da la barbuna? ¿A falta de Braceli? Sí. Y sale la... Dejó la pelota-paleta, ¿no? La pelota-paleta. Bueno. Yo a este le pusimos... Voy a necesitar una más, me parece. Mirá, mirá. No, no, mirá, mirá. Mirá, hacemos uno, dos y... Ahí está. Uno, dos y... ¿Por qué? No es una base de pizza de... No, exactamente. Es mucho más sensible. Guarda, 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 que queda. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vámonos! ¡Salió! Salió. Como en casa, como en casa. Sí, un poco de pan cután, por favor. Ayer que nos enseñaron todo sobre quemaduras. No, dentrífico no me tengo que poner, tomate no me tengo que poner. Agua, corriente. Agua. Así, espectacular. Me encanta. Yo lo almorcé hoy y me parece una resta, está buenísima para la gente que no consume. Está buenísimo eso que dices. O no puede o no consume, ¿no? Claro, claro, claro. Son las dos opciones. Hoy mandamos un mensajito. Tenemos un grupo de WhatsApp, obviamente, con productores, con los conductores. Un grupo hermoso donde nos decimos de todo. Cosas lindas, obviamente. ¿Qué? Salió el tema de las pizzas a la mañana y yo estaba desayunando. Yo no lo puedo creer igual eso. Es una casa. Mande foto, obvio. No, por eso. Me quedó pizza de la noche y me levanté a la mañana, me tomé un juguito de naranja. Y se quedó sin amici. Me acompañé a mi colectine, que se fue a la universidad. Y la pizza, matecito, y decime si uno es lo más rico que hay a la mañana. Yo pensé, te quiero decir, que Sibori iba a hacer una intervención, pero se ve que está con los fumas. Sí, no intervino, no intervino, no intervino. O sea, como tiene muchos kioscos, ¿viste? No sabemos en cuál está. Me parece que ahí se la perdió, porque yo dije, yo hice un chiste y estaba uno de los cocinadores argentinos que daban una porción de pizza. Fue desayuno, almuerzo, porque obviamente ya me comí tres o cuatro porciones. Fue como un brunch. Fue como un brunch. Fue como un brunch. Bueno, esto re puede ser un... Tranquilamente. Vamos a empezar. Dale. Con mucho la tenemos a Gladys. Venite, Gladys. Venite, Gladys. Venite porque tiene que ver con tu historia. Con tu infancia. Hola, ¿cómo estás? La verdad que cuando empezamos a pensar que había que hacer una pizza y le digo a Gladys, che, Gladys, ¿qué hacemos? Viste que a mí me encanta el Mechú. ¿Por qué no hacemos una base grande de Mechú? Y me parecía que estaba buena para que también no se nos enojen los misioneros. Claro. Me puso la banderita del OK. Sí, sí, sí. Está OK. Está OK. Está OK. Bueno, vos supervisame. Vos viste que yo lo hago siempre, pero a mí es una de... Es tan rico. Es tan rico. Es tan rico. Lo adopté para esto, brunch. Y es que siempre lo hago un poquito más grande y le pongo palta y cosas. Pero me pareció que ahora directamente hacerlo en vez de una sartén en este hornito de escátola estaba bueno. Bueno. ¿No? Y aparte podés poner mucho, jugar con muchos vegetales arriba porque ya tiene queso adentro. No necesariamente podés ponerle queso afuera. Ya está. Claro, no hace falta. Muchos vegetales y... Totalmente. Bueno. Gran propuesta. Sí. Fécula de mandioca. Sí. A mí, por eso también la quería tener acá, acá, Gladys. Yo lo hago un poco a ojo y es un poco complejo después pasar la receta, ¿viste? Sí. Porque es como muy de la mano, de ir sintiendo el arenado. Como el chipá también, ¿viste? Que a veces el tema del líquido es... Es como, entonces, el agua, yo digo como que la tengas un costadito y la vas viendo. Si lo vas necesitando o no lo vas necesitando para este arenado. Pero bueno, arrancamos. Fécula de mandioca. Tenemos manteca. Yo le voy a ir agregando así. Yo ya tengo en las manos. ¿Cómo, en qué estado está la manteca? Mira, tendría que estar un poquito fría, es que hace calor, oye. Hace calor. Y de paso decimos que está calorcito, que hace calorcito. Hace mucho calor. Y con el hornito este que está acá, es como... Sí. Hoy está caluroso, entonces se me derritió un poquito, por eso la vas a ver así. Pero si podés, preferentemente fría. O sea, lo más fría que pueda. Y tenemos dos tipos de queso acá. A mí me gusta un poco poner el queso que tengo en la heladera. Sí, a mí también. El que encuentro, el que quedó un pedacito ahí en un costado. O sea, no es para que te vayas a comprar queso solamente para hacer esta base de benjú. No me meten. En benjú. En benjú. Y simplemente es lo que tengas. Nosotros como estamos haciendo gran cantidad, por eso mismo, ahora tenemos mucho. Pero hacete, tenete ahí en un pedacito, en valladito. Sí, un queso duro de rallar. Lo que tengas. Lo clásico sería que... El criollo. El criollo. El criollo. Sí, que acá no conseguimos. Pero podés reemplazar por cualquier queso. Podés usar un semiduro y uno más blando. Yo a veces suelo usar un poquito de queso cremoso, pero muy poquito. Y entonces ya ahí el líquido lo obvias, porque ya te da toda esa humedad. Ya te da esa humedad. Claro, y te vas a dar cuenta, Sofía, ahora lo va a mostrar con la mano. Te vas a ir dando cuenta para poder hacer el granulado. Te va a quedar como un crumble. La textura de un crumble. Bueno, voy a empezar así a romper un poco con el cornet, pero ya meto mano. Porque la verdad es que te lo va a dar la mano la sensación del arenado. No hay como una técnica para hacerlo, simplemente que te pongas a arenar. Exacto. A veces que hago también para no agregar directamente, me mojo las manos. Me humedezco las manos. Me voy a obedecer un poquito las manos acá, pero no directo a la preparación. Exacto. Porque la manteca ya te va a dar un poco de esta humedad. Entonces lo vas viendo. De a poquito. Y paciencia. Y qué lindo que hacer el embellú, porque lo podés tener en la heladera. Ya hecho y llegás a la tarde y calentás el sartén y ya te pones a hacer. Es muy práctico. Cómo me gusta. Y aparte, ¿sabes por qué? Me parece que está bueno así tenerlo listo, porque por lo general ensuciás mucho cuando es eso. Claro, pero es volátil. Pues volátil no, ¿sabes qué? Es la fécula. Te agarro. No, pero ¿sabes por qué ensució mucho? ¿Por qué? Porque agarro. El rallador del queso. La cucharita para la manteca, cortarla. La tacita de agua. Como que de golpe aguasije. Ah, ensucié. Usted tiene productos para limpiar. No, mágicos. No, bueno. Mágico no. Mágico no es ninguno. Tengo que poner la mano. Tengo que poner mi trabajo. Ninguno es mágico. Pero sí me pasa. Entonces termino ensuciando mucho y me parece que es algo que está bueno tenerlo. Sí, ya listo. Ya listo. Claro, eso dura un par de días. No tiene huevo, no tiene nada. Así que en la heladera dura. Pongamos en vellu en el zócalo que está haciendo huevo. ¿Vos siempre lo tenías así, te pregunto, en tu casa? ¿Ya ha hecho? El arenado. Sí, el arenado lo tenés en la heladera y a la mañana te podés hacer a la mañana o a la tarde porque es muy versátil el en vellu. Viste que podés comerlo en desayuno y como haces vos que le agregás cosas arriba y ya tenés un almuerzo o una cena. Totalmente. Bueno, y esta pizza me parecía que estaba buenísima para usarla de base. Ya habíamos hecho la pizza de base de coliflor en su momento. Me encantó esa. Esa es muy buena. Y había tenido mucho... Es espectacular. Sí. Mucho éxito. Sí. Y nos pareció que estaba bueno sumar un poquito más. ¿Te llevaste los quesos? Sí. Un poquito más de quesito. Tráiganme los quesos. No se lleven los quesos. Entonces, yo ya le estoy agregando de a poquito. O sea, hago como una piletita ahí en la mano y voy. Y vas midiendo, midiendo, midiendo. Porque realmente es difícil. He aconsejado a mucha gente por Instagram en arrobasofipachano cuando me decían, pero no me salió, subiste la receta, yo la subí en enero hace un montón de tiempo. Y me dicen, no me salió. Y le digo, mirá, anda probándolo. Tenés que realmente tener la consistencia de eso, de un crumble, de un arenado. Entonces, por ahí ahora, si lo ven ahí, todavía le falta un poco de humedad y de arenado. Se ve todavía más la fécula. Entonces, ahí le vas a ir agregando un poco más. No querés agregarle agua, le agregás un poco más de queso. Y como dijo Bla, después a esta pizza, de base no le vas a poner queso arriba. No, porque ya lo tienes que poner en la base. Ya está. Exacto. Y me encanta la combinación que hiciste, tomate, que están buenísimos, cherries. Hicimos un poco de todo. Hay de todo. Tenemos ahí una tipo de una fugaceta, tenemos una, bueno, sí, una con cherries, con berenjenas, oliva, cebolla, lo que quieras. También lo que te quede por ahí en el fondo de la heladera, ¿no? Algún zucchini. Algún zucchini. ¿Cuáles son las verduras que a ustedes les quedan ahí en el fondo? ¿Zanahoria? Sí, la zanahoria se echa a perder rápido, ¿viste? Sí, 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 zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. El apio, me gritan acá atrás, el apio que acá es así, sí. El apio, lo que pasa es que, claro, compras, te venden el paquete. Es muy grande. Y el apio lo puedes usar para un fondo, un estofadito, para una ensalada. Yo para ensalada lo estoy usando también bastante. Sí. Me gusta con el tomate. Sí. El apio me gusta crudo y cocido también. En blodimeris, ¿por qué no? En blodimeris también. En blodimeris, ¿por qué no? Y la vergena también se pasa rápido, hay que darle un... ¿Sabés qué hago yo con la zanahoria? Sí. Señora en su casa, el señor en su casa, joven sobre todo en su casa, porque estoy muy joven, lo que voy a decir. Lo corto en bastoncitos y lo pongo en un tupper con agua. Mirá. Ah. Ah. Bien, entonces, si querés comer un snack, querés pasar, en vez de clavarte un bizcochito, tenés ahí ya los bastoncitos, como el conejo, el dibujito. Claro. Como Vax Valley. Oh, oh. ¿Estamos en vivo? Oh, oh. Estábamos como en un cumple, ¿no? Estábamos charlando acá. ¿Este es el Duki? Hoy es viernes. Este, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Ah, no, 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 que el Fortnite, que te haga, este. Ah, muy bien. No me sale. No te sale otra boca. Fue furor en un tiempo este, ¿no? El fornago. Sí, para los niños. Para los niños, sí, para los niños. Pero como yo la niñez la dejé hace mucho tiempo, no me sale. Me excusa que no me sale. Pero lo que no dejé hace tiempo fue esta preparación. ¿Cómo está? Es en B.U. B.U. Bueno, lo que vamos a hacer es una placa para horno. Sí. Vamos, una pizzera, lo que tengas. Podés darle la forma que quieras. Digo, también la pizza, obviamente, es redonda, pero podemos hacerla en la que quieras. El molde que tengas. Este es el Duki, me dicen. Ahí está. ¿Aduki? ¿Proco a Duki? El Duki. El Duki. No, no. Al Duki lo tenés que conocer. Ya está. Es alguien de una celebridad a nivel mundial. No lo conozco, perdón. Tenés que... Tengo que incursionar más en la música... En la música... El trap. Es trap, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Pero, ¿sabes qué? Aunque el Duki, usted me parece que está bueno, más allá de que los gustos personales, tiene que ver con la revolución argentina que están generando. Están generando algo grosso, ¿no? Sí. Y la verdad es que están siendo reconocidos en todo el mundo. Entonces, está bueno, nada, saber. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo a una amiga le digo, no es todo, no es todo, es pineta. ¿Me entendés? Eso también, esa es la base. Pero después lo nuevo es como hay que ver... No, pero no, hay que chequear, saber un poco de eso para ampliar y entender lo que está pasando a nivel musical. Más que nada para ver qué escuchan también los chicos, los jóvenes. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tengo acá? La placa, vamos tirando nuestro arenado. No le pusiste nada. Necesita nada. Nada. No necesita nada. La placa solamente después se va a ir uniendo por arte mágico. Mágico. Me gusta decir a Miguel. La magia. Es la magia de... La magia de misiones. De misiones. ¿No te dicen misiones la mágica? Aparte no es el deslogan. Es misteriosa de misiones. Me parece que es la maravillosa. Es alta la linda. Es alta la linda. Misiones. No. ¿La están averiguando? Me parece que es la mágica. Están chequeando, están chequeando. Me parece que es la mágica. ¿La mágica? Sí, sí, me parece que sí. Bueno. La hermosa. Ah, bueno. No, pero la mágica también. Sí. La mágica también, con todas sus faulas. Sí, sí. Con todo lo que... ¿Cómo era? El Yacy Yateré. El Yacy Yateré. El Yacy Yateré. El Yacy Yateré, todo. El pomperito. El pomperito. El pomperito. Y ayer cumpleaños el chango pasó. Ah, y le mandamos un beso al chango. Ayer fue el cumpleaños. Fue el cumpleaños. Lo queremos. Lo queremos. Tan hermoso todo lo que vivimos con él. Es muy lindo eso. Y de misiones. Bueno, ¿se va esto al horno? Agus, me lo llevas. Muchas gracias. Como si lo estuvieras haciendo en la sartén, estate atento. Una vez que ves que ya se unió, ahí lo vamos a dar vuelta y le vamos a poner todas las verduras que yo, mientras que vamos a dar un hermoso zoom por los 70 años de la televisión, las voy a ir estando, las voy a ir hasta, las, perdón, las voy a ir macerando. Me encanta. ¿Seguimos con la receta? Por favor. Seguimos. Por favor. Tengo acá berenjena cortada en cubitos que simplemente le puse sal y aceite y media cabeza de ajo que le acabo de cortar y la vamos a llevar así al horno, ¿ok? Que va a ser uno de los toppings para las pizzas. Lo llevo, lo llevo. Sí, mira. Se está haciendo esto, ¿eh? Ya está, sacalo, vamos. Venga. Así ya le damos vuelta porque esto ya debe estar. Mirá. Venga, podemos sacar. Ahí se nos pasó un poquito en las puntas, pero no te preocupes que... Pero quemadito ahí, me queda bien. Sí, sí, sí. Crocante. Crocante. A ver, creo que le va a faltar un pelín más. Espérame. Vamos en vivo. Te ve en vivo, te ve en vivo. Ahí está. Le vamos a dar vuelta. Tiki. ¿Decís? Lo querés, lo dejamos un toque más, ¿eh? A ver. O con la redonda. Con la redonda. No se si entra la redondita. Igual, ¿sabés qué? Vamos a ir al corte, pero me gustaría hacerlo en vivo. ¿Por qué? Hacelo. Mirá, lo voy a hacer. Los riesgos en vida, chicos. Exacto. Por favor, ahí está. Mirá. Voy, ¿eh? Ay, 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 ay. Ahí va. Sí. Se me rompió un poquito. Pero no pasa nada. Pasa nada. Pasa en la cubierta después. Se rearma, se rearma. Te puede pasar en tu casa esto. Esto puede ser que le haya faltado un poco de hidratación. ¿O no, Gla? Puede ser, sí. Un poquito de hidratación. Un poco de líquido. Un poco de líquido, entonces está muy crocante. Sí. Vos ponele un poco más de... Digo, esto que me pasó a mí te puede pasar tranquilamente en tu casa. O sea, por eso está bueno siempre probar un poquito para ver cómo queda la textura. Hacerlo chiquitito. Muy bien, yo me mandé. Me mandé a hacer de una. Me mandé, me mandé. Ahora esto vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a poner los toppings encima. Sí. Bueno, seguimos con la receta. Sí. También me di cuenta de un error. La hice muy finita. Por eso se rompió. Le tenía que dar un poquito más de base. Un poquito más de altura, dale. Dale un poquitín más de altura y también este horno está a 400. Este levanta. Levanta muy fuerte. Este chiquitín. Y por ahí el horno de tu casa va a ser menos. Es poderoso el chiquitín. 200 grados como mucho. Entonces hacerlo más o menos a 180 en un horno hogareño y no te va a pasar lo que a mí me pasó recién. Ok, acá tenemos dos porque vamos a hacer dos diferentes toppings para esta pizza. Me encanta. Ok, Sintac. Súper importante eso para que vayamos incluyendo a toda la gente que no puede o no desea consumir más harinas. Exacto. Ok, ¿qué hicimos? Acá yo lo mostré antes. Teníamos los cuadraditos de berenjena con un poco de sal, aceite de oliva y los mandamos al horno. ¿Ok? Le podés poner hierbitas, tomillo. Ajo, estoy viendo ahí. Bueno, y el ajo también que recién usamos. ¿Qué vamos a hacer? Directamente arriba de nuestra base de bejú. Vamos a poner las berenjenas. Vamos a sembrarle un poquito de queso muzarela. Pero no le vas a poner queso porque ya tiene nuestra base y si no sería un exceso, ¿no? Claro. No queremos exceso. Exacto. Algo importante, nosotros a la masa no le ponemos, a ese arenado no le ponemos sal porque ya le estamos poniendo el queso. Y además los toppings, ¿o no? Sí, sí, ya tiene. Ya tiene, no es necesario. Porque usted muchas veces dice, ni no le pusieron sal. Bueno, también es a gusto. Claro. Eso en primera medida. Y también, bueno, lo que decís vos, tiene mucho queso y ahí hay sal, digamos. Exacto, ya está. Ya está. Bueno, tenemos acá unos tomatitos cherry que yo simplemente los condimenté con acheto, con azúcar negra y con aceite de oliva. ¿Ok? Al horno. Listo y al horno lo llevamos un poquito también. Está rico. Podrías no llevarlo al horno, sinceramente, y ponerlos directamente en la sartén o directamente el tomate cherry en el horno ya se va a romper en la misma. Evitás un paso. Se va a chicharrar un poquito. Se va a chicharrar. Ya se va a ir achicharrando, o sea, podrías tirarlos directamente. Igual en este paso va al horno, pero es un toque nada más para calentarlos. Ya la base casi está. Es para que se calienten todos los toppings. Los toppings. Exacto. Ahí va. Vamos a poner eso y vamos a sembrar, que me encanta decir sembrar, pero me lo enseñó Agus. El sembrado. El sembrado. Me dijo, estoy sembrando Romero. Y yo le digo, ¿cómo sembrado? ¿Qué está sembrando? ¿En dónde la tierra? Y me dice, no, nosotros le decimos sembrar a cuando vas poniendo de a poquito. Y dice, ¿qué fue? La primera semana de cocineros. No sé qué estábamos haciendo. Y me dijiste eso. Y yo me dijo, ya está, me lo quedé. Unas olivas negras que tenemos por ahí. Qué rico. Le vamos a dar también. Qué rico, de colorido, sabor. Y abundante. Y abundante. Ahí yo sembré la muzarella, puse las olivas y le voy a poner estos dientitos de ajo. Que se los voy a poner enteros porque ya no van a tener tanto gusto a ajo. Claro, ya están cocidos. Porque ya están cocidos, ¿ok? Lo va a sembrando, el que no le gusta, no le pone. El que no le gusta el ajo, no será mi amigo. No se le pone. No será mi amigo. Porque me parece que a la gente que no le gusta el ajo, algo le pasa. Y sí. Algo le pasa. Como si fuese una fugaceta, tenemos cebolla colorada y cebolla común con un poco de orégano. Le podés poner también un poquito de azúcar negra, ¿por qué no? Para hacerlo un poco agridulce. Y listo. Ya está. Esto yo lo maceré y las masajé. Por eso fueron largando su líquido. Para ablandarle un toquecín. Para ablandarle un toquecín. Si te parece muy fuerte la cebolla, la podés también pasar por agua caliente. Sí, le das un golpecito. Le das un golpecito. Una asustada. Una asustadita a la cebolla. Me gusta la asustada de la cebolla. A mí me gusta para las ensaladas asustarla, pero así en la fugaceta no. Te gusta para que se queme un poquito en el horno. Claro, en el horno. Ay, ¿cómo lo que pasó con Lisa de bandana? ¿Se acuerdan que se le cayó un aro? Casi que se me cae un aro dentro de la pizza. Pero no pasa nada. Se cayó el piso. Tengo que cantar. Aro, aro, aro. A mí no se piensa así. Bueno, ya terminé. Esto se va. Yo le puse un poquito, poquito queso al de la cebolla. No te pases. No te zarpes. No te zarpes, porque si no te va a quedar muy contundente. Esta base, el almidón de mandioca es... Ya, es asiógeno. Es asiógeno. Es asiógeno. No, vamos a ir al horno y ya estamos, porque ya la sacamos del horno al principio de la receta. Fpectacular, espectacular. Hermosa receta. Espero les haya gustado a toda la gente que no consume... Impresionante. Que no consume... Es más, yo voy a poner una porque... ¿Vas a poner una? ¿Usted que se va? Vamos a comer. ¿Los van a poner ustedes? No, no, no...